Buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de Mundo Seguro, el programa donde hacemos grande la letra pequeña de las pólizas de seguros. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Paula. ¿Qué tal? Por cierto, antes, ¿qué tal el puente este largo? Corto, corto. Me quedé aquí, pero fue corto. Bueno, pues fueron días. Siempre se hace corto. ¿Quién tenemos hoy con nosotros? Pues hoy tenemos a Luis del Riego, que es abogado del despacho de abogados Caipo Riego. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Buenas noches a los dos. Encantado yo de estar aquí. Buenas noches, Luis. Buenas noches. ¿Qué tal de puente? ¿Tú te fuiste o te quedaste aquí? Bueno, puente corto también. Corto. Corto, pero cogemos una parte del acueducto. Ah, bueno, vale. Vamos a agradecerle a Javier, perdón, a Luis, su aportación a la campaña de Banco de Alimentos que estamos recogiendo y a la gente que se ha acercado hasta aquí a traer su pequeño granito de arena y, por supuesto, pues comentar que pueden seguir haciéndolo trayéndolo aquí a la calle Paraíso número 20 de Oviedo. Muy bien, pues empezamos. Luis, hay un tema que normalmente causa bastantes quebraderos de cabeza, que es cuando existe un siniestro total. Es decir, el coche que tiene unos años, tiene un siniestro y, bueno, pues que la compañía aseguradora no se lo quiera reparar. ¿Qué nos puedes contar con eso? Primero, ¿qué es el siniestro total? ¿Cómo lo se puede definir? ¿Desde un punto de vista legal o demás? Bueno, a ver, vamos a separarnos un poco de lo legal porque lo vamos a hacer así un poquito más fácil para que nos entiendan. El siniestro total es aquella situación que se produce en nuestro vehículo cuando tenemos un percance que es del tipo accidente de tráfico, del tipo robo o incendio, que hace que nuestro vehículo, pues evidentemente, sufra unos daños de tal magnitud que se produce esta declaración. ¿Cuándo se produce esta declaración de siniestro total? Cuando el valor de arreglar el coche excede en unos porcentajes del 75 o del 100% sobre el valor indemnizable de ese coche. Y ahí hacia arriba, evidentemente, estos porcentajes hacia arriba. En tal caso, pues evidentemente, lo lógico es hacer una declaración de siniestro total del mismo. Luego, a partir de ahí, respecto a lo que planteas, pues depende un poco qué es lo que tengamos estipulado con la compañía. Ahí está el quid de la cuestión y es donde hay que tener verdaderamente cuidado. ¿Por qué es muy importante en todo esto? Bueno, pues en primer lugar, si yo hago el seguro con la compañía y fijar si tengo la opción cuando se produce un siniestro, bien de reparar el vehículo o bien de ser indemnizado, esto en primer lugar, y por cuánto tiempo, pero sobre todo la elección, si puedo optar por reparar o por ser indemnizado. En cuanto al valor de indemnización que se me va a dar, pues puede ser de tres tipos. Puede ser un valor venal del vehículo, para que nos entienda los espectadores, el valor venal es el valor de venta del vehículo justo en el momento en que se produce el siniestro y que viene a coincidir con el valor que se toma, el de la matrícula. El valor de mercado, que es el valor de venta del vehículo en ese momento, el valor de compra más bien, lo que el mercado estaría dispuesto a darnos por el vehículo en el momento en que se produce el siniestro. O bien lo que es ya el valor a nuevo, decir, oye, pues se produce un siniestro y lo que me van a dar es un coche nuevo o de las mismas características que el siniestrado. Entonces, claro, tú tienes que tener un poco de vista cuando estipules el contrato y en función de las características de tu vehículo y de cómo conduzcas, de con qué frecuencias conduzcas, etcétera, etcétera, pues irte a unas estipulaciones u otras. Eso es lo que va a marcar luego los derechos que vas a tener. Si vas a poder reparar o no, si te van a indemnizar, si te van a indemnizar, cómo va a ser la indemnización. Entonces, ahí está el quí de la cuestión. Vale, normalmente el problema se da cuando un coche es nuevo o relativamente nuevo, evidentemente las pólizas suelen decir lo que venga estipulado en la póliza y ahí no suele haber discusión porque las compañías, tanto la compañía como el asegurado, se atienen a lo que viene en la póliza. El problema es cuando el coche ya tiene unos años y ahí es donde se suele producir el problema. Quiero decir, el asegurado quiere que le reparen a veces, la compañía no le quiere reparar porque dice que el valor del venal es muy pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde está. Vamos a ver, voy a intentar explicar esto un poco porque, bueno, explicarlo así rápidamente y con el tiempo que tenemos puede resultar un poco difícil, pero vamos a intentar que nos entiendan. En primer lugar, supuesto en el cual nosotros seamos culpables del siniestro. Lo que voy a obtener depende de lo que yo haya estipulado con la compañía. Si no estoy de acuerdo, en primer lugar habrá que ver si tengo derecho a la reparación o a que me den una indemnización. Supuesto de la indemnización, si no estoy de acuerdo con lo que me vayan a dar, pues yo puedo discutir con la compañía, puedo aprobar, puedo alegar, ellos también, puedo aportar periciales y si finalmente no estamos de acuerdo, pues a lo que diga un juez. Supuesto en el cual yo tenga que, no soy, digamos, culpable del accidente, soy víctima y el culpable es un tercero. En este caso, yo no tengo ningún problema con mi compañía, va a ser en su caso la compañía del contrario el que me va a indemnizar o a reparar el vehículo. Bien, en ambos supuestos, si lo que estamos hablando es un coche nuevo, claro, a mí lo que me va a interesar, en relación a mi propia compañía, en relación a mi propia compañía, es que me den un vehículo nuevo, tener estipulado un valor nuevo del vehículo y que me lo den. Esto generalmente todas las compañías lo van a reconocer durante el primero o segundo año. Una consulta, ¿te dar un vehículo nuevo o la opción de darte el dinero? Un vehículo nuevo o un vehículo de las mismas características. Pero nunca el importe, o sea, nunca el dinero. Exacto, nos vamos a según lo que tengas estipulado. No tenemos estipulado la reparación ni que nos den un vehículo nuevo. Nos vamos, por ejemplo, a más años, a que el vehículo que nosotros tenemos tenga más años, nos va a interesar, bueno, ahí va a depender también un poco de cuál sea la magnitud de los daños. No, me refiero a que, bueno, se escucha siempre que ahora hay mucho fraude con la crisis, de que una persona provoca el propio accidente para conseguir que le den un vehículo nuevo o que le indemnicen con un dinero porque esa persona a lo mejor no consigue vender el vehículo y lo que quiere es que la compañía le indemnice. Para quedarse con el dinero, básicamente, más o menos. ¿Ponoces algún caso o qué opinas es? Va a depender un poco de lo que tengamos estipulado con la compañía. Te digo, si nosotros lo que tenemos estipulado con la compañía es que nos den una indemnización por un vehículo nuevo, pues nos darán esa... Pero claro, si no lo tenemos, ahí es donde va a surgir el problema. Estamos hablando en este caso, estamos hablando siempre de cuando tenemos el coche asegurado a todo riesgo. ¿Se entiende? Generalmente es el impuesto. Estamos hablando de, efectivamente, cuando el coche lo tenemos a todo riesgo. Ahí es lo que diga la póliza dependiendo de los años. Pero ¿qué pasa si el coche... o sea, no lo tenemos a terceros? Quiero decir, lo que se conoce popularmente como terceros. Y nos pegan un golpe, vamos a poner. Porque si vemos pegado nosotros el golpe, al contrario, lo tenemos a terceros, está claro que no nos lo va a reparar nadie. Pero en el caso de que nos hayan dado un golpe... Si somos víctimas, nos han dado un golpe, en este caso, como decía, va a ser el seguro del culpable el que nos va a responder con nosotros. En estos casos solemos tener la facultad de elegir si nos lo reparan o nos indemnizan. Tenemos esa facultad. Volvemos un poco a lo mismo. ¿Qué nos va a interesar más? Si nos han causado un golpe en un coche que era, digamos, nuevo y tal... A eso iba, sí. Lo que vamos a pedir es que nos den un vehículo de las mismas características o que nos indemnice a vehículo nuevo. Que tenemos el típico vehículo que, oye, pues que tenía 15 años y tal, pero, chico, es que no había tenido nunca ningún percance, andaba fantásticamente, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí lo que nos puede interesar es que nos indemnicen de una manera que, bueno, que nosotros podamos conseguir un coche de las mismas características y, sobre todo, lo que nos puede interesar mucho es la reparación. Pero, claro, la reparación... Aquí tenemos que distinguir un doble supuesto. Si la reparación, digamos, los daños que ha tenido el vehículo no son de una categoría tan grande que, aun arreglándolo, luego lo hagan inservible, pues optaremos por la reparación. Pero, en caso contrario, si tenemos daños que afecten, por ejemplo, al chasis, o lo que sea, tú este vehículo, aunque lo repares... Va a quedar mal. Va a quedar mal. Entonces, en estos casos es mejor optar que por lo que nos dicen, por lo que se tase. Tú, evidentemente, podrás no estar de acuerdo en la tasación que te hagan del vehículo o la peritación de los daños o lo que sea. Pero, bueno, evidentemente, tú siempre puedes aportar tus propias pruebas, tus propias periciales, tus propias tasaciones, lo que quieras. En última instancia, siempre estaría la vía judicial. Pero, como te digo, cada caso tiene su casuística, sus circunstancias particulares y eso es lo que hay que valorar. Luis, continuamos en la siguiente sección porque quiero hacerte una pregunta sobre esto. Cerramos esta sección. Bueno, quería hacerte una pregunta porque este tema de siniestro total, el problema se da cuando es un coche que tiene ya unos cuantos años, vamos a poner 10, 15 años, 20, el valor venal del vehículo por Gamban, bueno, por lo que sea, puede ser 2.000 euros, supongámonos que tiene un golpe, repito, siempre que se supone que es inocente, y la reparación son de 7.000 euros, por decir algo. ¿Tiene derecho a esa reparación? No tiene derecho, ese es el, es donde suele haber, porque cuando hay poca diferencia, quiero decir, si el valor venal son de 2.000 euros y la reparación son de 2.300, 2.400, normalmente las compañías suelen pagarlo, ¿no? O incluso se pueden hacer a lo mejor cogiendo piezas de esguace que no sean de seguridad, pero por ejemplo un foco, bueno, un foco no, es de seguridad, pero bueno, un vehicidor, cosas por el estilo. Pero cuando hay muchas diferencias, ¿dónde viene el problema? Las compañías no quieren pagar los 7.000 euros y el asegurado quiere que le paguen los 7.000 euros. Claro, pero ahí has aportado un matiz que es muy importante en esto, tú has dicho, soy inocente, quiero decir, no soy el culpable del siniestro, entonces yo tengo la facultad de elegir, yo me tiene que indemnizar, la compañía contra ella, yo tengo la facultad de elegir si se repara o se indemniza. Claro, más o menos te lo he respondido antes, si en un supuesto como el que dices, va a ser más interesante la reparación, pero claro, ¿qué es la reparación? Si es una reparación que lo que me va a llevar es a que el coche, pues ande una temporadita y se... No, 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 pero el problema, perdona Luis, el problema es que el tema ya no es eso, es que las compañías ya no quieren pagar esos 7.000 euros, se quieren limitar a pagar los 2.000 euros que vale teóricamente... Yo sencillamente quiero decir, no aceptaría y en última instancia pues habría que ir a juicio. O sea, es factible reclamarlo judicialmente y es... En el supuesto en el cual tú no eres causante del siniestro es factible reclamarlo. ¿Y a raíz de la crisis ha habido a lo mejor muchas reclamaciones contra las aseguradoras? A raíz de la crisis, sobre todo en los años... O más, bueno. Sí, sobre todo en los años más cruentos, hablan de que se han incrementado más de un 30% las reclamaciones a las compañías. O sea que sí, 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 vamos, quiero decir, además, el fraude, digamos, bastante extendido, generalmente, bueno, pues por razones de necesidad, de gente que ha tenido una cierta necesidad económica y ha visto una oportunidad en ello y los supuestos, sobre todo los supuestos, digamos, de baja cuantía, muy frecuentemente lo que la gente, vamos, ahora ha oído hablar muchas veces es el tema de las cervicalgias, el tema de que estoy en una rotonda y me dan un golpe por detrás y... Luego aparecen cuatro bigotes, sí, sí, sí. Exactamente, exagero las consecuencias del golpe, evidentemente no había una regulación, digamos, tan... muy detalladas sobre las consecuencias, por ejemplo, en el caso de las cervicalgias y entonces, bueno, pues sí, la gente ha reclamado y ha obtenido indemnizaciones de las compañías. Cuestión que, bueno, pues en los últimos años, pues también vía la legislación del baremo y todo esto, pues se ha pretendido frenar. Bueno, eso es algo que desarrollaremos con más tiempo porque ahí... Eso es largo y tendido. Pero hay una cosa también importante que llega a veces... a veces arregla mucho los siniestros, pero a veces los complica, que es la declaración amistosa de accidentes. Ya. ¿Qué puedes decirnos de la declaración amistosa de accidentes? Bueno, a ver, la declaración amistosa de accidentes en principio tiene algunas características que, bueno, debemos de llevar a hacer la declaración amistosa. En primer lugar, bueno, pues por evitar discusiones ahí en caliente, en lugar del percance, en segundo lugar, porque poniendo bien claras en el parte de accidente, los partes de accidente, bueno, pues vienen muy detallados, ¿no? Sí. En cuanto a sus circunstancias, en cuanto a los datos, en cuanto a las circunstancias del siniestro y tal, rellenarlo bien conlleva, en muchas ocasiones, bueno, pues luego una ágil, digamos, gestión del siniestro, puede favorecer la determinación de las responsabilidades, puede favorecer mucho a determinar en qué situación se quedan las compañías, sobre todo cuando hay, cuando entran en juego los convenios de, digamos, de fijación de indemnizaciones para las víctimas, ayudan, ayudan desde luego, digamos, en muchas cosas, además, bueno, pues son modelos, digamos, normalizados, que sirven incluso para utilizar en el extranjero, en estas cosas. Lo importante es rellenarla bien, rellenarla bien, ¿no? Rellenarlo bien. Rellenarla bien, porque como se equivoquen ustedes, el problema es que... Consecuencias. Sí, puede ser que el siniestro, en vez de ser favorable a ustedes, sea... Yo en esos casos, quiero decir, si no, si yo con la persona con la que he tenido un percance, pues no estoy, digamos, muy de acuerdo en las circunstancias, en lo que ha ocurrido, esta discusión de la que hablábamos antes, pues se va de las manos y estas cosas, pues en tales casos merece más la pena llamar a la policía y intentar resolver el tema vía atestado. El problema es que la policía municipal o local, como se llama ahora, no siempre quiere levantar atestados. Llega, sí, yo conozco casos de esos, llega y dice, bueno, firmen ustedes el parte o tal, y no se implica, o incluso, yo he visto algún atestado en que la policía local lo que dice es, coche A dice, el conductor del coche A dice A, y el conductor del coche B dice B, pero no, no, o sea, no fijan conclusiones. ¿Tiene la obligación de hacerlo, Luis, o no? Yo, desde luego, en la mayoría de atestados que han llegado a mis manos, siempre he visto las conclusiones fijadas. Pero lo que dice, el que no lo hacen, ¿tiene la obligación o no la tienen? Yo entiendo que sí la tienen, porque para eso se les llama. Quiero decir, tienen, digamos, que mediar en una situación, porque, a ver, realmente en muchos percances, sobre todo los pequeños y tal, si más o menos estamos de acuerdo en lo que ha ocurrido, está muy extendida ya la costumbre de rellenar el parte amistoso, no vas a llamar a la policía, pero cuando la llamas, llamas precisamente para que resuelva, para que medie un poco en la situación, y al final fije unas conclusiones, por tanto... Yo, sin embargo, sí he visto atestados de eso, simplemente se limitan a coger las declaraciones de ambos conductores, lógicamente, si no han firmado la declaración amistosa, está claro que es porque no se ponen de acuerdo, con lo cual uno dice que el culpable fue el de la derecha y el otro que fue el de la izquierda, y no sirve para nada, porque el atestado no lo limita. De todas maneras, el rellenarlo bien, yo me acuerdo una vez, hace años, había un corredor de seguros, y este comentaba la anécdota, la contaba él mismo, ¿no? Tenía una reunión, bueno, total, que a la hora de aparcar tiene un percance, un coche le pega, y como estaba con prisa, le dice al otro conductor, bueno, sí se ponen de acuerdo de que el otro tenía la culpa, le dice, no te preocupes, que yo soy corredor de seguros, te relleno yo esto que sé muy bien y tal, y bueno, rellenaron, firmaron la declaración, cada uno marchó con su hoja, y cuando llega a la oficina para ponerse a tramitar su siniestro, se da cuenta de que se había equivocado, y se había puesto culpable a él, y no al otro, y lo había firmado. Por eso es importante, y perdón, Luis, es importante que cuando lo rellenen, que lo miren bien y tal, porque una vez que está firmado, en este caso, él tuvo suerte que llamó a la otra persona, a la otra persona reconoció que, bueno, que había sido un error, y rehicieron el parte, pero si la otra persona, en ese caso, hubiese quedado con que no, el siniestro se lo... El propio corredor, que era una persona muy preparada en ese momento, pero bueno, un error lo tiene cualquiera, decía, pues vaya imagen que acabo de dar yo. En los modelos normalizados de parte de accidente amistoso, el hecho de, vamos a decir, no existe un lugar para poner al culpable o al inocente, eso da igual. Sí, sí, sí. El conductor A y el conductor B, da igual el orden en que lo pongas, eso, bueno, por un lado. Por otro lado, una vez que lo tenemos relleno, si nos damos cuenta luego de alguna circunstancia, lo que sea, lo que conviene con el parte amistoso es no hacer, quiero decir, no alterarlo en la parte delantera, no hacer tachaduras, ni cosas, porque nos puede llevar luego a malas interpretaciones o a interpretaciones que no han sido queridas. En tal caso de esas observaciones, lo que debemos de hacer es hacerlas en el dorso, en la parte trasera, y, bueno, hablar con nuestro corredor o lo que sea, y, bueno, intentar, digamos, las modificaciones que hayan podido sufrir o por una mala memoria o lo que sea, reconducirlas de esa manera, pero mucho cuidado con lo que se hace porque nos puede... Sí, sí, no, no, o sea, si está bien rellenado es bueno porque yo creo que incluso en el jugador, tú nos lo dirás, en el juzgado le da mucha importancia si hay que ir al juzgado, y la declaración amistosa dice algo, normalmente los jueces entiendo que le dan... Claro, de lo que se... como siempre, quiero decir, es una primera... nos puede servir como una primera prueba, casi la primera que se produce en un siniestro. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, si llegamos a juicio, lo que nos pueden intentar encontrar, pues son contradicciones entre lo que hayamos dicho y lo que hay en el parte amistoso y en lo que luego a lo mejor se declara en ser judicial, entonces hay que tener cuidado. Voy a, para que veáis también, para que vean ustedes las declaraciones amistosas, por favor ponernos la foto, la foto dos, Carmen, por favor. Esa es una declaración amistosa. No sé si ustedes lo ven, pero bueno, leanlo, algún listo que lo vio que había pegado un golpe, relleno ahí algo y mire lo que... O sea, así que adjunto mis datos, pero bueno, nada, lo siento, Paco, eso, algún caso he conocido yo también de estos, ¿eh? Sí, sí, evidentemente lo que se ve por ahí a la hora de rellenar partes... No, no, bueno, esto es alguien que lo vio y dijo, para que no me tome la matrícula, relleno esto, hago como que le dejo los datos al perjudicado, pero no le dejo nada, simplemente le dejo eso. Bueno, pues cerramos eso, cerramos eso. Comenzamos esta tercera sección con noticia, que a ver qué opinas tú, porque la verdad que es alucinante. Detiene una furgoneta en Brasil con un embargo de 6,7 millones en multas. Carmen, pon la foto tres, por favor, a ver si puedes para que los espectadores... ¿Cómo puede ser posible esto? Si aquí en España, cuando hay una multa, ¿te la embargan de la cuenta automáticamente? Bueno, dependerá de cómo funcionen administrativamente... Sí, más que nada, más que nada, esto es... Pero bueno, la cifra, 6,7 millones de euros en multas, lo que tengo que decir es que yo creo que no da tiempo a cometer tantas inflaciones. Es lo primero que se me viene. Pero aquí no funciona así, aquí hay una multa y... No, no, bueno, pero es que... Bueno, depende, bueno. Pero 6,7... A multas de zona azul o lo que sea, pues yo en donde... Sí, no, hombre, pero 6,7 millones es una abocada. Pero yo, es que más allá del ámbito del derecho, lo que se me viene a la mente es que no hay tiempo para... Para hacer 6,7 millones de euros. Tienes que ser un... Tienes que no dormir para infringir tanto. No sé. Directamente. Aunque ustedes no se lo crean, esta noticia real, que yo la tuve que comprobar por varios sitios, porque no me lo creía, 6,7 millones... Bueno, aquí hay algún ayuntamiento que por bastante, por los 7, casi por los 7 euros, te embargan... Sí, sí, te buscan por todos lados, sí, sí. Pero bueno, 6,7 millones de euros, desde luego, vamos, por mucho caben ahí de subastas y tal, como no tenga el patrimonio de Julio Iglesias, no se lo acaban. No se lo acaban. No se lo acaban. Lo que sí que también es... ¿Qué diablos se hicieron para hacer... Vamos, debían de ser a multa por... Bueno, lo comentábamos antes, hubo nada de alquiler de estas... Bueno... Debía ser, pero debía ser a multa. 6,7 millones se me escapa de... De velocidad, yo que sé de... Más allá que de una universidad, habría que hacer un informe semanal con esto, un programa... Sí, sí, sí. Quizá para Puerto Milenio, quizá para Puerto Milenio. Yo creo que tenemos que llamar a Iker Jiménez. Tendremos que llamar a Iker Jiménez para que nos diga eso. Voy a poner, por favor, Carmen, ponos el vídeo 2, que esto es una prueba de alcoholemia que hacen... Que también es curiosa, ¿eh? Sí, ¿qué? ¿Puede bajar la ventanilla? No, no le escucho. Porque está la ventanilla subida. ¿Qué? No me escucha porque tiene la ventanilla. No, no le escucho, tiene razón, no le escucho. Bueno, si baja la ventanilla vamos a poder hablar. ¿Qué? Disculpa que te vas a abrir, no anda el timbre. Es un test de alcoholemia. No estudié, perdón. No, no, no hace falta que... Me presenté de caladura. El test que se refiere mi colega es que usted tiene que soplar acá para ver si tiene alcohol en sangre. ¿En qué tono está? No. Y yo quería las muestritas de perfume. Perfume por acá, perfume por esa colonia. Y eso dicen que tiene alcohol. Los vapores de alcohol me entraron en las fosas nasales. Debe haber causado alguna situación en el organismo. Esto es para prevenir un accidente, señor. Dios me libre y me guarde que les pase algo a ustedes, por Dios. No. No, es por su seguridad y lo de los otros. Yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Puede caminar? Si pudiera caminar no vendría en el auto. Sería ráneo y saldría acordeado. Bueno, no sé qué os ha parecido el control este. Está claro, bueno, es un vídeo de... Hay que poner un poco de humor siempre. Es de humor, es de humor. No es un control de alcoholemia real, pero bueno, está bien. Es un control de alcoholemia real, pero bueno, está bien. Que los otros, ¿no? Que los rutinarios. Bueno, ahora no ha habido ahora bastante seguro, así que hay que estar atento. ¿Te dan en cuenta de que si les pilla la Guardia Civil... No va a pasar esto. No va a pasar eso. O sea, que tenga... Como la de los morancos, ¿eh? Sí, sí. Los controles de los morancos. No, no es así. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hacer un comentario. Bueno, yo leí hace poco, Luis, que un juzgado anuló una multa de tráfico por no aparecer en FIBA el vehículo. Esto lo hizo el juzgado contencioso administrativo número 3 de León. Es decir, bueno, si lo quieres explicar, el tema del FIBA no aparecía el vehículo y directamente lo multaron, aunque el hombre tenía seguro. O sea, no es que no tuviese seguro. Bueno, yo aquí lo que entiendo es que hay un defecto, digamos, formal, ¿no? No, tan grave y evidente que, digamos, anula un poco el procedimiento. Les explicamos a los espectadores qué es lo del FIBA y demás. Para que ustedes sepan, ahora las compañías aseguradoras tienen obligación de dar a un fichero que se llama FIBA todos los coches que están asegurados. Tienen que notificárselo. Se supone que el que no está en ese fichero no está asegurado. Bien, en este caso, aparentemente, bueno, aparentemente no, porque el juzgado le dio la razón a la persona, sí tenía seguro, pero por error de la compañía, por el motivo que fuese, no se lo habían notificado al fichero FIBA y la Guardia Civil, cuando lo paró, teóricamente ese coche no aparecía en su base de datos, como asegurado, y lo multaron. Bueno, esto enlaza también, yo sé un caso aquí en, no voy a decir el ayuntamiento, pero es un ayuntamiento de aquí de Asturias. Una persona va a hacer un seguro, una correduría de seguros, bueno, contrata el seguro, sale de la correduría y a los dos kilómetros, una cosa así, saliendo, lo para un control de la policía local. Y bueno, seguro, oiga, no, mire, que lo acabo de sacar y tal, y no sé qué, bueno, no hay duda, porque ahora mismo todas las compañías, como es todo por internet, quiero decir, queda registrado la hora donde se hizo, ¿no? Y era anterior a poco tiempo, 15 minutos antes, pero estaba registrado tal. Le pararon el coche y le multaron, y no le dejaron retirarlo, claro, no tenía recibo, porque no se lo habían podido dar, no tenía póliza, porque todavía no se lo habían podido dar, no estaba comunicado a Ciba, porque era imposible, o sea, la compañía literalmente no tenía, pero la multa no se la quitaron al final. Bueno, evidentemente, bueno, es un supuesto con unas características extraordinarias, y bueno, quiero decir, la infracción como tal ahí está, o sea, te quiero decir. Él sí tenía seguro, otra cuestión es de que no apareciese, solo le quedaba en este caso, y viéndolo de León, el recurrir, pero el coche se lo dejaron inmovilizado, no sé qué pasaría, porque bueno, me supongo que la grúa se la llevaría, se lo llevaría a la grúa, más la multa que, bueno, ahí quedó. Pues al luchar con esas circunstancias extraordinarias, y luego por vía de recurso, pues intentar solucionarlo, no te queda mucho más, evidentemente, el caso es de estos que se da uno entre un millón. Sí, pues este se da. Se da, se da. No, no, bueno, está claro que este de León no es un caso tan similar como este, sino debió ser un error informático, no lo que fuese. Sí, no, está claro, ahí es un error informático, pero claro, desde ese punto de vista invalida el procedimiento. Vamos, que si yo me viene un cliente con un supuesto como este, y bueno, se alegarlo automáticamente para librarse. No, pues en este caso me contaban además que, bueno, primero la correduría intentó hacer gestiones con la policía local diciendo, mire, es que este señor llegó tal, lo lógico, no, pero incluso el director de la sucursal de donde habían hecho la, o sea, de la compañía aseguradora, fue para la policía local a decirles, oiga, vamos a ver, mire, yo soy legalmente el representante de la compañía, les garantizo que este coche está asegurado desde tal hora, de tal día, y tal, no les sirvió de nada, simplemente porque no estaba. Hombre, me parece una postura demasiado rígida y que, bueno, en las siguientes fases del procedimiento administrativo, quiero decir, me parece lo normal alegarlo, aportar las pruebas y quiero decir, y que no tengas problema, pero a veces, bueno, pues hay mucha rigidez, hay gente que digamos hoy, pues es muy legalista o que no ve las cosas y te puedes encontrar con un susto de este tipo. No, 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 en este caso, me lo comentó, de hecho, me lo comentó el director de la de la sucursal y decía eso, que fue ahí incluso a ver a la policía local y decir, oiga, mire, que yo soy el representante de esta compañía de seguros, puedo certificar porque, bueno, está asegurado desde este momento porque ya estaban metidos los datos en nuestra base de datos y tal, pero no, 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 siguieron con el tema. Es más, hasta los, me comentaba, no recuerdo exactamente, pero me comentaba que como a los dos o tres días que ya les vino la documentación, entonces ya la presentaron y entonces le dejaron en el coche libre, pero es que le paralizaron hasta el coche. Sí, sí, bueno, pues nada, evidentemente, como sigo diciendo, es un caso extraordinario, yo creo que si esto llegase a, digamos, a una vía judicial, a un contencioso, lo que sea, pues bueno, sería fácil alegarlo y que te dieran la razón. Bueno, ahora hay que ver también, claro, si en todo esto, qué clase de, esa paralización, esa del vehículo, qué clase de perjuicios te ha podido ocasionar para, en su caso, también, reclamarlos, claro, esa posibilidad también cabría y luego, bueno, pues como todos estos procedimientos administrativos, lo que es la parte económica, pues siempre puedes pagar y luego intentar que te lo devuelvan con los intereses y tal, pero claro, no parece un caso también, quiero decir, que tenga demasiada entidad para ir muy allá, lo lógico sería... No, 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 vamos, yo entiendo que lo lógico sería que automáticamente la policía, en cuanto se enteró de las circunstancias, hubiese tal, bueno, el caso, bueno... Bueno, pues tenemos que ir acabando, como ya les dijimos, cualquier consulta que nos quieran hacer, por favor, Carmen, si puedes poner el correo electrónico, pueden hacernos en el correo electrónico del programa y les deseamos que pasen felices fiestas, no coman mucho turrón, bueno, o coman lo que ustedes quieran, ¿verdad? Coman lo que ustedes quieran, pero que no les haga daño, ¿vale? Que no les haga daño, no vaya a ser que luego el médico nos eche la culpa a nosotros de lo que les pasa. Felices fiestas y que pasen una buena semana, les esperamos el próximo martes. Buenas noches, Luis, buenas noches. Muy felices fiestas a todos y buenas noches. ¡Gracias!